¿De dónde aparecí? ¿Cuál es la apariencia que en ti te adquirí? Nadie nunca lo sabrá, así es pues yo soy el vacuo monocromo que me sueñes Hermosa doncella, ¿Acaso no puede considerar el sueño? Si así fuera, ¿Por qué no permite su mente ceder a mi hechizo? Con nuestros niñitos la promesa hay que sellar Tuviste un sueño aterrador, deja que yo me haga cargo Lo devoraré entero en un pequeño Deja atrás tu preocupación, descansa con tranquilidad Solo olvida lo que te canse malestar Hermosa doncella, ¿Acaso dices que tienes otro favor? No te lo negaré, pues hacer lo que hago me hace feliz Con un beso entonces la promesa hay que sellar Te gustaría soñar un más, deja que yo me haga cargo Haré realidad todo cuando quieras Hay sueños azucarados y sueños atrevidos Adelante, ¿Cómo está que estés satisfechados? Muchas, muchas más cosas deseados Los más hondos, deseos acaplote Jamás lograrás librarte de ellos Esto es un sombrío Paraíso sin mí Cuando la luna esté llena Mi trabajo ha concluido Mi paga es bueno, creo que lo sabés Aquellos vivir sueños Que reflejan tus ojos Uno a uno Te los voy a usurpar ¿Qué cara tan triste haces? Esta es la realidad ¿Acaso no fue esta tu decisión? Si te ahogas en tus sueños Nunca lograrás cumplirlos Bienvenida es de monómonos ¡Oh, amor!